Mirá, es una demanda histórica y que de alguna manera venía siendo reclamada por UPCN desde hace bastante tiempo. Tiene que ver con la asignación familiar. El municipio de Bolsón venía pagando la mitad de lo que paga la Nación y la provincia en lo que es la asignación familiar por hijo. El municipio estaba pagando 135 pesos por mes contra 270 que están pagando Nación y provincia y bueno, haciendo un esfuerzo y una atención a las necesidades que realmente tiene el personal municipal hemos consensuado con el Cremio y con el Intendente llevar este valor a lo que paga realmente tanto estas dos entidades estatales que son superiores a nosotros y pagar exactamente lo mismo, o sea 270 pesos por mes. ¿Estamos hablando de un incremento para cuántos trabajadores en total? En realidad afecta a todo lo que es planta permanente y contratado y depende específicamente de si tienen hijos o no y cuántos hijos tienen, pero esto sin duda va a beneficiar a aquellos que tienen mayor carga familiar con lo cual evidentemente son quienes más necesitan. Estamos hablando de una erogación importante para el municipio ¿se sabe más o menos estimativamente de cuánto dinero más significaría para el municipio esto? Yo calculo entre 60 y 70 mil pesos mensuales por mes que de alguna manera van a pasar a formar parte permanente de lo que es la masa salarial, o sea no es algo que se dé por este mes sino que va a pasar a quedar incorporada definitivamente la masa salarial. Contardi, otra consulta tiene que ver también con los sueldos de los empleados municipales que están requiriendo aumentos desde hace ya algún tiempo, ¿qué posibilidades hay de que a corto plazo puedan recibir un aumento en sus salarios, en sus haberes? Sí, nosotros más allá de la situación económica caótica que encontramos hemos sido consecuentes con las necesidades y las demandas del personal. En primera instancia uno de los compromisos que se tomó fue mantener estabilizada en el máximo posible a la masa de empleados con lo cual no hubo ni despidos ni cambios significativos en lo que fue la cantidad personal. En segunda instancia se hizo una recomposición en el mes de marzo que dio un promedio del 17% de aumento para todos. Ahora recomponemos esto que también va a impactar positivamente en la gente y estamos ya empezando a trabajar lo que serían algunas otras reconsideraciones de acá hasta fin de año, pero no queremos dar pasos en falso, no queremos generar compromisos que nosotros no tengamos la capacidad de cumplirlo, por lo tanto vamos a ir discutiendo, trabajando y acordando con el gremio y de acá a fin de año sin duda vamos a tener un aumento más, pero también va a haber algunas otras reconsideraciones que también van a ser beneficiosas para los empleados que no necesariamente pasan específicamente por un aumento. Esto ya lo vamos a ir tratando de a poco. Si puedo adelantar, pase a planta de personal que ya ha sido evaluado y que de alguna manera también esto le va a dar una mejora en su condición laboral y de acá a fin de año vamos a tener estas noticias accesorias más un aumento también.